Machete La presión del Gavilán, ahora que estallete ese volcán Ah, ahora que sacuda, no me pongan en duda Trámame picúa, me llevo en la grúa Sofía y pitona, te aplico la condición en la zona Pa' que se sienta a mi nivel de testosterona ¿Por qué quieres? Machete 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 Y ya la compré, duro Machete 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 Y ya la compré, duro Más, tú no estás amarrada de ningún guillete Dime Papi, yo no tengo guillete Pues cuando esta noche me quiero ganar un paquete Pues papi, yo no tengo guillete ¿Por qué, tú, pa' qué tal? ¿Por qué, tú, pa' qué tal? Tú estás buscando fuerte Mami Papi, yo no tengo guillete Tire la gasolina, pero te echa el aceite Que papi, yo no tengo guillete Ella quiere que la sope Quiere pasar la manita porque suelta la pone Onde quiere que la toque Tú lo sabes que si quiere solas pa' los tiburones Cuando me despide, me dirá la noche que me quiere Pa' que yo no te la vida la abandone De a ella que le propone Seguro que si ella quiere Más siete, más siete, más siete Y ya la compré, duro Más siete, más siete Y ya la compré, duro Dale mamá a los tobillados Que te consigue seguir yo Para mi asocio lo mato con medio pocillón ¿Qué te pasa los pillaos? ¿Quieres ser como yo? Cuando tú te ibas ya venía a jugar y alquillar Ma, tú no estás marrón De ningún jinete Dime, papi yo no tengo billetes Dime, papi yo no tengo billetes Tú estás buscando suerte Mami, papi yo no tengo billetes Tire la gasolina pero te eche con el aceite Que papi yo no tengo billetes Pilla la con tres muros Pilla la con tres muros Machete, 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 machete Empegao Machete, machete, machete Machete, machete Empegao Pilla la con tres duro Pilla, 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 pilla Gracias.